¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube Y hoy vamos a ver qué dicen los periodistas de debate fútbol Después de esta gran victoria de Barcelona en la Copa Sudamericana Ante Wanderers, que bueno, la verdad fue un baile Fue increíble lo que hizo también Quito Díaz, Maestiani De todo, de todo, hubo de todo, un partido de locos Un increíble partido, felicitaciones a toda la hinchada torera Aquí traemos el análisis de debate fútbol Queremos saber qué dice la prensa sobre este partido Estoy seguro que van a hablar mucho de Quito Díaz Porque la verdad fue una clase, una clase, una obra maestra también El gol que se hizo, el doblete de Maestiani Pues simplemente felicitar por el gran fútbol que demostraron Y bueno, sin nada más a decir, simplemente vamos directamente con el análisis Exactamente, ya saben, si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal de que es lo más importante Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios El Kitu Potter hizo de todo El Mago, el Mago También dejaremos también en la descripción de este video Para que ustedes también se vayan a suscribir al canal Dejar su buen like Y también comentar en Fútbol 17 Donde está el video original también de debate fútbol De DirecTV Sports, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir Los créditos siempre hay que dejar Muy buenas noches Continuamos en la señal de DirecTV Sports Por supuesto, después de lo que ha sido este partido de Barcelona Sporting Club Ganando de una forma contundente en condición de local Vamos inmediatamente a arrancar con una importante recomendación Cuando anticipo mis compañeros también De preparar un titular sobre esta victoria de Barcelona Que será el primer tema que tocaremos en esta noche Ahora sí Preparamos titulares de nuestros compañeros Y voy a marcar por el sector izquierdo Y primero, haciendo el honor a mi compañera Mariela Díaz Abogada Ya dijimos nosotros el Kitu Potter, ¿no? Kitu Potter, el Mago ¿Qué es lo que hacer en esta noche de debate fútbol? Mi titular La era célico empezó La era célico empezó La verdad que me dio gusto Me dio gusto ver a Damián Díaz Retomando ese Damián Díaz Que se llamaba Que se invocaba Que se exigía Ese Damián Díaz contundente dentro de cancha La verdad Una labor fantástica de Barcelona Es una goleada impresionante También el equipo contrario Célico Increíble Barceliconeca Mejor decirlo con altas y bajas Pero Barcelona lo supo manejar De una mejor manera Cuando medio quería despegar Wanderers Y meter un gol Lo mete Y se le quería encimar Barcelona supo manejarlo muy bien La era célico empezó La era célico empezó Una nueva palabra Con la era y célico Mariela Díaz Justamente mencionando Sobre esa oportunidad del Barcelona De poder demostrar La verdad de Mariela Nosotros ahora nos cambiamos de lado Ojos al lado derecho Para poder saludar también Con Carlitos Moran Quien Tiene su titular preparado para todos ustedes Carlitos ¿Cómo estás? No, mi hijita De una vez No necesitamos más Lo conozco hace dos años Y medio, tres años A la Samba La buena buena La segunda es Van a soñar con el Quito ¿No? Van a soñar con el Quito 10 Titular de los Marquinoches Marca de agua Ojo de Marca de agua Es un buen día Hoy es un buen día Para decir que el Quito sigue aquí Es un buen día para decir que el Quito sigue aquí Por mucha gente hablaba de que Tenían que retirarlo Que ya no podía jugar Que fue de cortés Yo tengo clarísimo Que también no puede seguir ofreciendo La misma cantidad de minutos La misma regularidad que ofrecían en 2011 o en 2012 Sería ilógico Han pasado 10 años 11 años Pero tener un jugador así Que en algunos momentos Por ejemplo hoy Te brinde esas Esas pinceladas Esos destellos de crack De jugador distinto Que el resto No puede hacerlo Creo que vale la pena Para mí vale la pena Y insisto Hoy es un buen día Para decir el Quito sigue aquí Un tema de bien días Que seguramente lo tocaremos también Con el resto de nuestros compañeros Y algunos más también Que desde el estadio Se estarán sumando con nosotros Por supuesto Quienes preguntan siempre Por el abogado Por el señor José Carlos Trenpo Y sé que por el abogado ¿Dónde está? Creo que no está aquí Él estuvo presente en el partido Siempre quiero escucharlo ahí Por supuesto Por el abogado Roberto Bonafont Joaquín Saavedra Porque voy a dejar el titular Que todos esperan Del señor Esteban Andrés Al final Joaquín Saavedra Titular para esa noche A ver También el Quito Díaz Sigue escribiendo Páginas doradas En su libro Con Barcelona Sporting Club Sigue manifestándose Sigue demostrando Que es el mejor 10 de la historia De Barcelona Sporting Club Yo sé que es algo polémico Pero para mí Me dirán ¿Cuántos años tienes? ¿No viste de acá? ¿No viste de allá? Está todo ahí escrito Está todo en video Damián Díaz Sigue demostrando Que es el mejor 10 Que ha tenido En la historia Esta institución Y el gol que hizo El día de hoy Ese olímpico De vivo De verlo Que se distrae el arquero Y pegarle Hacia las de piso Tres dedos Y va a la bola Así, ¿no? Y después Lo vamos a chequear bien ¿Cómo hace que ir en un? Exactamente Qué bolazo Qué bolazo A mi amigo Acá a la derecha Le gustaba Cogerla así Qué bolazo Un golazo De Damián Díaz Que de verdad Es casi seguro Por la dificultad De ese gol Por ser olímpico Por todo lo que conlleva Pegarle así a la pelota Y que termine adentro ¿No? Puede ser tranquilamente El mejor gol De la sudamericana Recién comienza La sudamericana Pero esa calidad No se ve Así nomás En diferentes fechas ¿No? Se ve cada tanto Gol de raro Un golazo Excelente Muestra calidad Y haberse perdido Un mano a mano Lo que es la fortaleza mental También de un jugador De estos kilates De esta calidad Y las oportunidades También que se pueden brindar Dentro de un partido Cuando todos hablaban De ese penal Que no lo marcaba Se ve el índico O sea, cayó bocas A todos Convertida con ese gol olímpico E insistió con el unco ¿No? Con el tema de los titulares Con el señor Esteban André Muy, pero muy buenas noches Wunder jugó muy bien En la mitad de la cancha Contuvo muy bien A los volantes Del medio de Barcelona Wunder 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 Lo que empieza a demostrar Es la era célico Cómo gestiona el balón El segundo gol de Barcelona Previo al segundo gol Hay diez pases Prácticamente saliendo De Paco Rodríguez Conduciendo hacia adelante Y encontrando Una entre línea Paco lo que jugó también Y después hacia Díaz Que a partir de ahí Se gesta el segundo gol Que termina en la cabeza De Carcelén Yo creo que Barcelona Jugó un gran partido Por momentos Tiene muchos errores De mitad de cancha Para atrás Los extremos No colaboran mucho Con los dos volantes centrales Sufieron los dos volantes Esa línea De cuatro o cinco volantes Que planteó Wunder Interesante Con Bravo Y Coaguliatia Que se movían muy bien A la espalda De Piñatari y Carcelén Gran partido Gran comienzo Me parece que el penal Es medio dudoso Me parece que el penal Soluciona un partido Donde se podía complicar Porque Wunder Tiene lo suyo Atacó muy bien Muy intenso hacia adelante Pero Barcelona En el momento Que siempre presionaba El acelerador Un poquito Encontraba el tercer gol Encontraba el segundo gol Y supo sobrellevar Muy bien el partido Muy bien Y poco a poco también Iremos Y el quito no habló a Drey ¿No? Lo ha sufrido también ¿No? Lo ha sufrido En carne propia Lo evitó mejor No quiere malos recuerdos No quiere soñar con inquietudis No, pero sube siempre Y tienen excelentes recomendaciones Y antes de seguir avanzando Con el tema de Barcelona Quiero decirles que yo Soy pro Pro pasión No estaba Bonafont ¿Qué pasó ahí? Él estuvo Creo que ya También el debate El fútbol El análisis Que el abogado Sabe de todo Sabe de todo Y me voy a quedar Y me voy a quedar con la parte final Que decía Esteban Mencionando que Cuando estaba lanzado Montevideo Wander A buscar ese gol Del empate Después del 2 a 1 Barcelona fue contundente Y encontró este tercer gol Que le permitió también Manejar los hilos del partido Con una tranquilidad Pero creo que para el espectáculo Joaquín Fue un muy buen cotejo De lado y lado Tanto lo que brindó Barcelona Como lo que brindó Montevideo Wander Para el fútbol en general No solamente para los hinchas De cada equipo Quien se sentó a ver el partido Fue un buen cotejo Imagínate Cuatro goles En un primer tiempo Seis en total Creo que para cualquier Hincha Imparcial Cualquier persona De otro país Y veía este partido Lo disfrutaba Con ese gol Al final también De Damián Díaz Que se está realizando A nivel mundial Porque de verdad Que está Mencionándolo de todos lados El golazo Que hizo Damián Díaz Y fue un lindo partido Barcelona Que impuso condiciones No hay nada que conocer De Barcelona Sí, por supuesto Lo defensivo O sea Este partido Le hizo Le generó acciones de peligro Había jugadores muy lejeritos De media hacia adelante Que se movían constantemente Que te marcaban pases Hacían triangulaciones Llegaban a arco contrario Lo tuvieron a maltraer También a la dupla de centrales Por un momento Se iba Leónel Quiñones Quedaban tres en el fondo Se iba al lateral derecho Pedro Pablo Velasco Y también como decía Esteban André Carcelén Se iba constantemente A campo contrario Quedaba Piñatares solo Y ahí Le hacían superioridad numérica Cuando se animó Montevideo Yo creo que Montevideo va a analizar El partido Y va a decir Muchachos Jugamos contra un equipo Semifinalista De Copa Libertadores Tenemos condiciones Cuando medio apretamos El acelerador Le hicimos un poco de daño A Barcelona Sporting Club Y eso lo va a tener Que analizar Célrico ¿No? Equilibrar un poquito Saber que vas ganando 2 a 0 Y a lo mejor No estirarte tanto Porque se lo notas Estirado En cierto momento Joaquín Célico no es así De que Equilibrar Pero sabes que Hay un tema Hace dos años atrás Tres años atrás Con la selección Ecuatoriana de fútbol Con la sub-20 Y también con la mayor Si ha ido modificando Y en entrevistas Ha dicho He buscado más equilibrio Y todos sabemos Que es católica Golada de Mele Que en su momento Con efecto Célico Fue equilibrado un poquito Porque no se puede jugar Todo aquí Con efecto Célico de Real Sí, presente Ahí lo que Lo que hizo Célico Para mí Cuando un equipo propone Un equipo va hacia adelante Siempre va a tener errores En mitad de la cancha Hacia atrás Cuando vos dejás descolgado Adonis por un lado Perlaza por el otro A Díaz Como un media punta Y arriba Mastriani Wander ¿Qué hacía? Te atacaba con los 5 volantes En medio Y la línea de 3 Sostenía a esos 3 Que quedaban colgados A esos 4 Entonces ahí le hacía Superiora Numérica Constantemente Piñatari y Carcelet En el retroceso Sufrieron Porque Adonis y Perlaza No colaboraban Con los 2 volantes Entonces a partir de ahí Estaban las triangulaciones Y quedaban siempre Superiora Numérica Wander y Barcelona Y Barcelona defendiendo Defendía con 7 Y ellos ganaban con 8 Esteban Hace pocas semanas Se hablaba de que Barcelona Intentaba buscar un delantero Muchos habló Incluso al inicio del año De la posible salida De Carlos Garcés Pero Mastriani es Mastriani resuelve Muchas veces De nuevos nombres Y Gonzalo Mastriani Hoy tiene un doblete Viene marcando Un golazo Que se encuentra Gonzalo Mastriani Con Jorge Celico El gol es importante Establemente Mastriani 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 Le va a dar Mucha más opción De gol a Mastriani Es la realidad Barcelona tuvo Mucha opción De gol hoy Tanto terminando Por afuera Por Velasco Perlaza Perlaza se entiende Muy bien Con Quiñones Después Trovayron Fue un poco más vertical Entonces yo creo Que es más Cuando vuelva Eric Castillo También Esa banda Van a alimentar Constantemente Porque Lo que tiene El quito día Hoy ¿Por qué brilla El quito día Hoy? Brilla porque Tiene posibilidad De pase Mete una entre línea En el segundo Es que apareció En todas las jugadas Del quito Armaba todo En la posición de gol Donde se pierde El mano a mano Después A los minutos De haber Errado el penal Donde ese penal Ahí yo creo Que pecó Un poquito De golista Porque yo se le hubiera Dado a Mastriani Para que haga el tercer gol Y se lleve La cosa En Sudamericana No suele suceder Tener la posibilidad De hacer tres goles Y creo que ahí Yo se le hubiera dado Mastriani Para que se luzca El compañero Y bueno muchachos Tremendo debate Yo diría Tremendo análisis La verdad Es que todos opinan Casi lo mismo Es muy similar A todos Lo que decimos Que fue un partido De locos Lo que hizo Barcelona Increíble Lo de Kitu Lo de Mastriani De todo Hubo de todo Tal vez le falta Un poquito Ahí en La defensiva Mejorar un poquito Porque Que te hagan dos goles Iguales un poquito Ahí Pero precisamente Es por lo que dicen Porque un equipo Que va mucho Al ataque Obviamente va a tener Esas flaquezas A la hora De defender Muchas veces Que claro Hay como mejorarlo Pero no está nada mal No va a estar Al 100 en todo Claro Exactamente Entonces para mí También lo que Cabe resaltar Al comienzo Hablaban sobre El efecto Celico Para mí Celico Le ha dado Una idea Bastante buena A Barcelona Juega otra cosa Diferente a lo que Juega con Bustos Y la verdad También cabe resaltar Lo que está jugando Mucho mejor Tiene muchas más Ocasiones de gol Tiene Hay jugadores Que han subido El nivel Y pues eso Hay que felicitar Entonces Felicitaciones a toda Linchada Torera Por este triunfo Excelente Disfrutamos incluso Nosotros mucho Viendo el partido También dejaremos Ahí también Al final de este video Para que puedan ver La reacción del video Si es que no la han visto Y pues Sin nada más a decir Yo creo que Con eso me despido Y Celico Y Celico Pues con este partido Me dejó en claro Que tal vez La pieza fundamental De todo su ajedrez Es el Quito 10 Ojo Ojo con eso Que el Quito Está en todas las fotos Tiene mucho Por entregar A un como jugador Nada que retirado Nada que está viejo Nada de eso Nada de eso Para mí Es un jugador Un crack Es aún Un mago Así que bueno Hasta una próxima reacción Si es que les gustó El video Recuerden dejar su buen like Suscríbanse al canal Que es lo más importante Y comenten Lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Una vez más Felicidades a toda la hinchada Torera Por la gran victoria Tremendo Y nos vemos en un siguiente video Gracias Chau 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 Chau